¡Ahhh! ¡Ahhh! ...que pasará... ...es que la sala común estará llena... ...y me llevará a un centro amuletorio... ...sé que estás invitada de lo que puedes hacer... ...y lo que puedo pagar... ...sí que no quiero asignarme... ...dejo que no te descanso... ...y para volver a la casa... ...puedo volver para la casa... ...pues bien... ...las que... 5 días. Eso es todo el tiempo con promesas. No hay relación. 100 promesas. ¿Está bien? A un regalo de la noticina tengo que encargarme de un brote de sabiduría porque los padres y yo no se quieren vacunar. Y mi mejor enfermera está enferma de quien sabe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Podrías empezar por eso? Sería esa tapa. Sí. Hola, ¿ella te hace un buen día? Se levantó la llave, preguntó por ti. La llave, preguntó por ti.